Me presento nuevamente, mi nombre es Arely Hernández Montenegro y en esta ocasión les vengo a dar el pronóstico del clima. Lunes tendremos una máxima de 32 grados durante el día, mayormente nublado. Tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 31 grados durante el día, mayormente nublado. Tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 31 grados durante el día, parcialmente soleado. Tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Jueves tendremos una máxima de 30 grados durante el día, un día totalmente nublado. Tendremos una mínima de 15 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Viernes tendremos una máxima de 33 grados durante el día, lluvia el resto del día para que tome sus precauciones. Tendremos una mínima de 19 grados durante la noche y 90% probabilidad de lluvia. Sábado tendremos una máxima de 30 grados durante el día, un día totalmente nublado, tendremos una mínima de 17 grados durante la noche y 25% probabilidad de lluvia. Domingo tendremos una máxima de 30 grados durante el día, probabilidad de lluvia, tendremos una mínima de 17 grados durante la noche y 80% probabilidad de lluvia. Me despido de ustedes amigos del Salmantino, no sin antes recordarles nuestras redes sociales en Facebook. Salmantino